Vamos a ver qué dice Mario Delgado. Entre los congresos nacionales, según nuestro estatuto, y el Consejo Nacional de Morena decidió iniciar este proceso para definir la coordinación de defensa de la Cuarta Transformación. Se trata de un proceso de organización exclusivamente interna. Entonces ahí nosotros apelamos porque la Constitución establece en su artículo 41 los derechos de autoorganización y autodeterminación internos de los partidos políticos. Si la Constitución nos da esa posibilidad, la posibilidad de la autodeterminación y autoorganización de los partidos. Entonces hay una restricción para la autoridad electoral para poder intervenir en los asuntos internos del partido. No estamos en un proceso de selección ni de precandidatos ni de candidatos, porque además no es el tiempo y tampoco son las instancias para convocar. estamos hablando de una, de un Consejo Nacional que aprobó un proceso interno. Para convocar a candidaturas no le corresponde al Consejo General, al Consejo Nacional. le corresponde a la comisión de elecciones emitir convocatorias para los procesos internos para definir candidatos y precandidatos. Entonces es muy difícil, es muy diferente lo que estamos viviendo ahora, lo que aprobó el Consejo Nacional. Este proceso para definir un encargo interno. El fin de este proceso es atender una necesidad del partido de realizar tareas específicas para lograr profundizar, expander y dar continuidad a la Cuarta Transformación, que es parte de nuestro programa y es parte de nuestra lucha ideológica. Hemos llevado este tipo de procesos en 23 ocasiones del 2021 para acá y los tribunales locales y los tribunales federales y todas las autoridades locales, electorales y nacionales han validado estos procesos de organización interna. este tipo de nombramientos son válidos y ha quedado demostrado que no tienen vinculación con los procesos de selección de candidaturas. Por lo tanto, no hay adelanto en tiempo, no hay pre-campaña como la oposición está denunciado. Entonces, estamos constitucional y legalmente blindados de cualquier intervención de las autoridades electorales o de cualquier otra fuerza política que quisiera detener nuestro proceso de organización. Entonces, ese es el fundamento. La Ley General de Partidos Políticos, de acuerdo con esta ley, son asuntos internos, entre otros, los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y la toma de decisiones de sus órganos internos. Entonces, estamos ante un escenario donde los órganos internos del partido están tomando decisiones para su propia organización. Entonces, no hay duda ya de eso. Ahora, el tema del financiamiento, regresando, decidimos no dar financiamiento porque como estamos absolutamente blindados de la intervención de la autoridad electoral porque tenemos derecho constitucionalmente la autodeterminación y autoorganización y también estamos protegidos por la ley de partidos políticos para tomar nuestras propias decisiones, para tomar la ruta en nuestros asuntos internos y en los órganos de dirección. Entonces, el dar financiamiento a estas actividades pues le iba a abrir la puerta a la fiscalización y desde ahí pudiera haber un sabotaje a este proceso. Quiero decir también, para no ser irresponsable, que tuvimos muchas malas experiencias en el pasado con el INE que aprovechaba el tema de fiscalización para incidir en nuestra estrategia electoral. El ejemplo más claro es el de Félix Salgado y el de Raúl Morón donde ellos, la unidad de fiscalización, determinaron que habían hecho dos publicaciones de Facebook que según ellos era un gasto de 19 mil pesos o valían en el mercado esa publicación 19 mil pesos y en el otro caso 11 mil pesos y a partir de ello tiraron esas candidaturas con una medida administrativa violaron un derecho constitucional el de votar y ser votado. Entonces, bueno, la burra no era arisca. Entonces, estamos evitando que haya un financiamiento. Sin embargo, hemos tenido observaciones, comentarios de todos los aspirantes de que quieren cumplir con lo que el propio Consejo les dictó de tener transparencia, de que no haya despilfarro, de que no haya excesos en el gasto. Entonces, estamos buscando una fórmula que asegure la transparencia, que haya equidad en el acceso a los recursos y que también nos proteja de una posible intervención indebida de la autoridad electoral o de otras fuerzas políticas a través de impugnaciones. Hoy Marcelo Ebrard ha hecho una propuesta de que el partido pudiera abrir una cuenta para recibir donativos de los militantes, pero bueno, nos coloca en la misma situación. Entonces, vamos, seguimos estudiando esa posibilidad. Hasta el momento les puedo decir que la determinación del partido es que no habrá financiamiento y que ellos tendrán que financiar pues con sus propios simpatizantes estos recorridos. Pero, pues seguimos analizando si hay alguna posibilidad de que tengan recursos y que se cumpla pues con este objetivo de la transparencia. No sé si... A ver, la presentación que hicimos el día domingo donde muy rápido describíamos el proceso, si quieren le damos un repasón por si alguno de ustedes tiene alguna duda, bueno, pues el tema de las encuestas está muy claro. Esto, ahora que J.Cole decía yo quiero participar, ¿por qué no puede participar J.Cole? Porque el Consejo Nacional invitó, fue por invitación y se votó que fueran solamente Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum y abrir dos espacios para nuestros aliados, para el Partido del Trabajo y para el Partido Verde. ¿Qué dice el mandato del Consejo Nacional? En las encuestas participarán un máximo de seis personas. desafortunadamente J.Cole nunca nos hizo saber antes que tenía interés en participar porque de haberlo hecho pues se hubiera sometido a la consideración del Consejo y el Consejo hubiera tomado una determinación. Pero esto ya fue votado, ya es una decisión. Aquí es importante aclarar, el Consejo Nacional no emitió ninguna convocatoria porque no le corresponde, porque no estamos en un proceso de candidaturas o precandidaturas, estamos en un proceso de organización interna donde el Consejo Nacional tiene toda la facultad para ello. Pero si estuviéramos hablando de candidaturas y ahí sí tiene razón J.Cole, que no se le puede limitar el derecho a la participación, sería una convocatoria de la Comisión de Elecciones que no es el caso. Por lo tanto, no es posible la participación de J.Cole. ¿Cómo quedó claro el domingo? Las palabras, las declaraciones de Mario Delgado en vivo y en directo sin censura y creo que también hay comentarios, opiniones tanto de ...